El Espíritu Santo El Espíritu Santo Examine cada cual su propia conducta, y entonces tendrá en sí solo motivos de gloriarse, y no en otros. Pues cada uno lleva su propia carne. Que el catecúmeno comparte sus bienes con el catequista. No os engañéis, de Dios nadie se burla. Pues lo que uno siembre, eso cosechará. El que siembre para su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembre para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de obrar al bien, que a su debido tiempo nos vendrá la cosecha si no desfallecemos. Por tanto, mientras tengamos oportunidad, pagamos al bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. Y nos ponemos de pie para el Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, iba Jesús a una ciudad llamada Nahí. Iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaba a enterrar al muerto, hijo único de su madre, que era de una. La acompañaba mucha gente de la ciudad. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el férate. Los que lo llevaban se pararon. Y él dijo, joven, a ti te digo, levántate. El muerto se encorporó y se puso a hablar, y él se lo dio a su madre. El temor se empoderó de todos, y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén, María Purísima. Gracias a Dios. Bien, últimamente, sus padres han estado predicando sobre la virtud más esencial y máxima de la vida cristiana, que es la caridad, siguiendo esta gran exposición de Santo Tomás de Aquino. Hoy nos toca meditar, el pecado en contra de la caridad, que es el escándalo. Pero acuérdense, es un tema que nunca podemos acabar. Dios es caridad. Dice San Juan, que no podemos amar a Dios a quien no vemos, si no amamos a su imagen y semejanza entre nosotros, que es nuestro prójimo. Entonces, será siempre la prueba de nuestro avance en la vida espiritual. La caridad que tiene a Dios como su motivo y meta, pero que también al prójimo, según su imagen y semejanza, o para que sea más semejante a Dios. De modo que nunca hay pretexto de no amar a nuestro prójimo, aunque no nos guste. Sin embargo, podemos amarlo como Dios nos ama, que mientras éramos pecadores, bajó del cielo y murió por nosotros, para ser los mejores. Entonces, eso siempre es el reto y la prueba de la verdadera vida cristiana. Y acuérdense que los pecados en contra de la caridad son los más graves, ya que intentan contra esta virtud con la cual Dios mismo se identifica. Entonces, ya, por ejemplo, hoy escuchamos de San Pablo recordándonos de evitar las envidias, que hace poco estudiaron que la envidia va directamente en contra de la bondad divina, entristeciéndose al ver que el prójimo está bendecido por Dios, con muchos bienes, tanto temporales como espirituales. Y que dice que hoy, que muchas veces tiene su raíz en la vanagloria, por lo cual uno quiere ser Dios de sí mismo, y ser el más amado y estimado. Entonces, vemos que nos mandó hoy de no provocarnos al pecado. Y esto, propiamente hablando, se llama escándalo. De poner, según el griego, un teacer que tropieza a nuestra hermana. O sea, causa de tropiezo para él. O sea, lo que define así, San Tomás de Aquino, es una obra o dicho menos recto, que ofrece ocasión de ruina a nuestro propio. Entonces, en el sentido propio, es lo que utilizamos bien cuando nos referimos a una mujer escandalosa, por vestirse de una manera provocativa. que comenta, de la cual comenta San Juan Crisóstomo, hace más daño que un asesino. Solo mata al cuerpo. Para la mujer que provoca al hombre, de una manera escandalosa de vestirse, entonces le causa la ruina de su alma. Entonces, ahí vemos la gravidad del escándalo. Como dijo el Señor, que los que escandalizan a los jóvenes, a los pequeñuelos, sería mejor que tuvieran una piedra grande colgada por el cuello y fueran arrojados al mar. Ves que causar este escándalo, que será castigado, ya que de Dios nadie se forme. Y vemos que, notamos en este caso, como dice San Tomás, es una obra o dicho menos recta. Por ejemplo, la mujer puede desvestirse para atañarse. No es en sí malo su cuerpo. Entonces, es más bien las circunstancias que hace la exhibición de su cuerpo, que es un templo de Dios, de una forma, exhibiéndolo de una forma indemnida, que causa el escándalo. Entonces, ¿qué debemos ser? Y el apóstol, bueno, San Tomás nos habla primeramente del escándalo activo, que debemos evitar causar el escándalo en los demás, que presupone una actitud de caridad. Acuérdense que San Tomás explica que la amabilidad es parte de la justicia. O sea, tengo que ser amable con los demás para cumplir con la ley de Cristo. Si no, prometo una falta en contra de la ley de Dios, en contra de la justicia. Entonces, supone que hacemos más que lo mínimo. Que nunca digamos, bueno, así soy. Es de ese comodo, porque así soy. Tienen que agujar de así. No. Entonces, tenemos que ser más pretendiendo hasta complacer y honrar a nuestro prójimo. Y así cumpliremos con la ley de Cristo, dice San Pablo, el día de hoy. Entonces, por ejemplo, San Pablo menciona en su carta de los Corintios, que por ejemplo, en ese tiempo, en una ciudad, un pueblo pagano, la carnicería vendía carne primeramente ofrecida a dioses falsos, a demonios. Y muchos se escandalizaban si los cristianos comían de la carne. Primero notamos que nadie comía sin dar gracias a un ser superior. Que ni el pagano era tan arrogante como nosotros, que no agradecemos a nadie antes de comer. Entonces, y notamos que también San Pablo dice que es lícito que nosotros tenemos la victoria sobre los demonios. Entonces, que es un escándalo falso pensar que me va a contagiar tal carne. Que si la bendecimos, si regresamos a Dios, ya tenemos la victoria. De hecho, el 26 de septiembre vamos a contemplar el ejemplo de los santos Cipriano y Justina. Una historia contundente de un brujo que quiso hacer un hechizo a una señorita hermosa para que se enamorara de él. Y no tenía ningún éxito. Y preguntó a su abogrujo superior que le dijo, no, es que ella es de Cristo. ¿Quién es? No, pues es más grande que nuestros dioses y no podemos nada contra los suyos. Entonces, él se convirtió y murió así mártir de la fe. Entonces, tenemos la victoria sobre los demonios, pero sin embargo, dice San Pablo, para no poner un tropiezo, un impedimento, a veces puede ser mejor abstenerse de algo lícito, como de comer carne entre los que escandalizan. O por ejemplo, en los Estados Unidos hay lugares muy protestantes. Y el protestante a veces piensa como el bautista que el tomar alcohol o fumar tobaco es un pecado. Debido a su mentalidad de herejía, de justificación, ellos creen que el hombre sigue internamente corrompido, que no se puede utilizar los dones de este mundo con un espíritu de desapego, sino que estamos corrompidos y nunca podemos superar a la concupiscencia. Y entonces nosotros que seguimos a la iglesia, nos enseña que sí se pueden utilizar porque tenemos también la victoria sobre la concupiscencia por la gracia de Dios que hemos recibido divinizando y fortaleciendo al alma. Pero sin embargo, hay lugares ahí en los Estados Unidos donde nos sería aconsejable tomar en público si saben que somos católicos hasta que entienden que no es pecado. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Que hagamos más que lo mínimo para complacer a nuestro prójimo. Evitando hasta la apariencia del mal. Entonces, y dice Santo Tomás que nuestra meta en cuanto a evitar el escándalo activo es decir, todo con orden y de acuerdo. Todo con orden y de acuerdo. Como hemos notado en gente santa. Bien, y no hacerse cómplice de los pecados de los demás. Pero luego vamos a hablar del escándalo pasivo. El escándalo pasivo es el que padece el escándalo que tropiece por el mal ejemplo. O sea, una solicitación o digamos una tentación que uno le causa. Y note que nunca tenemos excusa que el que sufre o padece el escándalo pasivo si tropiece por el ejemplo de otro también peca. Porque dice que la única causa suficiente de nuestro pecado es nuestra propia voluntad. Y que en el hombre perfecto perfectamente unido a Cristo por la caridad entonces él no tropiece porque está firmemente arreglado en Cristo. ¿Y quién nos puede separar del amor de Cristo? Ni la muerte ni la vida ni los demonios ni nuestro propio. Si estamos bien arreglados en Cristo no hay excusa para decir que me hizo pecar. Entonces esa es la meta a la cual pretendemos. Y note que muchas veces hay un tomamos escándalo como buscando el pretexto para ello. Eso vemos ejemplificado en los fariseos. Los fariseos que siempre buscaban la peor interpretación de la conducta de su propio. El Señor quien dijo ¿Quién de vosotros me acusará de pecado? Entonces recibió muchas acusaciones de los fariseos. Y por cualquier pretexto dice el Señor en Mateo 11 dice que Juan Juan Bautista vino haciendo penitencia ayunando en el desierto y que dijera que tiene un demonio que eso es imposible es muy raro es muy exagerado le criticaron por su penitencia y luego dice que el hijo del hombre vino comiendo y bebiendo y lo llaman un comilón un bebedor de vino que están fiestas con los publicanos y pegadores y pegadoras y siempre tomaban pretexto para provocar escándalo en sus propias almas y eso dice santo nomás es un pecado muchas veces coincide con el juicio temerario hemos meditado muchas veces en sermones de que si sin evidencia justo inclino a juzgar a mi prójimo un reo 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 de un pecado mortal es mi pecado mortal si no tengo evidencia de juzgarlo así porque entre dos opciones prefiero despreciarlo ahí vemos entonces este gran pecado muy desconocido en las conciencias de muchos pero vemos que la pistola nos da muchas armas llegan muchos puntos de reflexión para superar esta tendencia en contra de la caridad de tomar el escándalo y entonces no tenemos que estudiar la suma teológica para así meditar esos puntos sino de simplemente repasar la pistola de hoy porque dice San Pablo entonces que es el punto fundamental si alguno se imagina ser algo no siendo nada se engaña a sí mismo está hablando de tomar escándalo al ejemplo de nuestro prójimo dice acuérdate de que eres nada que tienes que no hayas recibido si has recibido como te actas quien salió justificado al que se jactó de sus buenas obras ante Dios al que se acusó de ser un pecador entonces si no fuera por la gracia de Dios hubieras hecho el mismo pecado y San Tomás nos dice para la humildad siempre podemos suponer que mi prójimo si él recibiera si hubiera recibido las gracias las muchas gracias que yo he recibido de conocimiento de auxilios realmente sería mucho más santo que yo y si él entonces yo hubiera recibido tal vez las pocas gracias que él ha recibido yo sería mucho peor que es el segundo punto que debemos ayudarnos a llevar nuestras propias cargas dice y cada quien tiene su punto débil que es diferente según cada temperamento es tan importante estudiar ese tema o las cruces que Dios envía a uno entonces si por ejemplo melancólicos y sanguíneos y se escandaliza el melancólico de la sensualidad o la tendencia al chisme que tiene el lado sanguíneo más si fuera su tendencia de juzgar a los demás o la timidez que justifica para sí mismo tal vez sería mucho peor ¿no? entonces que entendamos que cada quien tiene su punto débil que es diferente y probablemente lo manejaríamos mucho peor si fuéramos ellos ¿no? así podemos mantenernos humildes en el juicio y también que más dice que los bienes son para compartir que tienes que no hayas recibido si tienes un don de conocimiento de un talento es para servir a los demás del que ha recibido mucho mucho se joderá entonces tendremos nomás un juicio más exigente con los dones recibidos que Dios nos puede quitar mañana también entonces que no nos glorienes todo lo que tengamos de bien es para servir a los demás para la gloria de Dios y también nos recuerda que vamos a que debemos reconocer nuestras faltas tú puedes ser tentado también puede ser mañana venimos a Salomón en toda su gloria y se vería cayó en hipotría entonces lo mismo nos puede pasar si han pasado hombres mucho más grandes digamos en santidad que nosotros y luego nos recuerda que cosecharemos lo que hayamos sembrado o sea según la medida que medimos a los demás en nuestros juicios así seremos juzgados así que podemos escoger el tipo de juicio que queremos en fin de la vida si somos muy exigentes con los demás así será el Señor con nosotros así muy misericordiosos así será con nosotros también que seamos como María Santísima que recibe todo lo que de la gracia de ser inmaculada y está perturbada por el cumplido que al recibir el don el privilegio de ser Madre de Dios va corriendo sabiendo que es para los demás es para santificar y engendrar a Dios en las almas de los demás que hace por su salud o por su actitud y así nos da el ejemplo que hemos de seguir que por fin dice termina San Pablo hoy hablándonos de que la prueba será y el entrenamiento ocurrirá principalmente en nuestra comunidad cristiana o sea si nosotros somos la luz del mundo el mundo debe de temer a nosotros el reto de informar a los hijos no es de simplemente protegerlos sino de fortalecerlos de modo que pueden salir al mundo y ser una buena influencia para cambiarlo ese es el reto si tenemos la estrategia de no más escondernos recuerda un señor que me dijo que la mitad de tales hijos unesculiados ¿verdad? estaban perdiendo la fe y no sabían por fin cómo enfrentar y vencer tenemos la victoria con nuestra fe y con la gracia de Dios entonces si tenemos esperanzas de cambiar este mundo para lo mejor que nos examinemos en cómo nos tratamos unos a otros a nuestros hermanos en la fe porque si no podemos soportar si tomamos tanto escándalo de gente buena y pretendiendo ser buena hay pocas esperanzas tanto para nuestra salvación como para la salvación de los hijos ¿no? es que nos examinemos en este punto ahí está la prueba como dice San Pablo hoy tanto mientras tengamos oportunidad hagamos el bien a todos pero especialmente a nuestros hermanos en la fe y así sea María Madre de Gracia Madre de Misericordia de la ciudad donde ya y y las y rat